Impactar los aprendizajes y asegurar el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes es el objetivo principal de nuestro trabajo en el Ministerio de Educación. Para lograrlo, nos hemos propuesto mejorar la calidad de la educación inicial, básica y media desde la perspectiva de trayectoria educativa completa, asumiendo el compromiso de propiciar las condiciones que contribuyan a que las instituciones educativas se fortalezcan. Reconocemos a los docentes y directivos docentes como actores fundamentales para avanzar hacia una educación inclusiva, pertinente, con equidad y calidad. Hoy el país cuenta con docentes fortalecidos en sus prácticas pedagógicas a través de programas de formación en áreas como evaluación, aprendizaje, proyectos educativos interculturales y propios, liderazgo, inglés y lectura. Adicionalmente, impulsamos la formación avanzada de los maestros. Actualmente acompañamos a 69 escuelas normales superiores en el fortalecimiento curricular de los programas de formación complementaria, con lo cual se quiere favorecer la formación docente en las zonas rurales. Otro aspecto fundamental para mejorar la calidad de la educación se relaciona con favorecer experiencias enfocadas en la lectura, la escritura y la oralidad, por lo que el Ministerio ha logrado que más de 301.869 niñas, niños y adolescentes disfruten de colecciones especializadas. A través del programa School to School y alianzas con entidades nacionales, se están conformando ecosistemas de bilingüismo, así como ambientes de aprendizaje con aulas nacionales y extranjeras conectadas para desarrollar experiencias de inmersión social y cultural al interior de las instituciones educativas. Y por medio del desarrollo de herramientas tecnológicas y la formación de docentes, más niños, niñas y adolescentes mejorarán su aprendizaje del inglés durante el cuatrienio. Para continuar transformando el sistema educativo y avanzar con mejor información, se ha fortalecido el sistema de evaluación, por lo cual nuevamente se aplicarán anualmente las pruebas Saber Tercero, Quinto y Noveno, incluyendo ahora componentes como las habilidades socioemocionales. Además, se avanza en el mejoramiento de la plataforma Súperate con el Saber, para que más estudiantes y docentes puedan valorar sus progresos y gestionar los cambios requeridos para asegurar mejores resultados en sus aprendizajes. Fomentamos el acceso con equidad para todos los colombianos. En alianza con el ICBF, INSI y el INSOR, adoptamos el protocolo de comunicación para la web que garantiza accesibilidad para la población con discapacidad visual y auditiva. Con el ICFE se realizaron ajustes a las pruebas Saber con la traducción al lenguaje de señas y con el SENA se incorporó el enfoque de educación inclusiva en los procesos de doble titulación para la educación media. Hemos puesto en marcha el Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar en instituciones educativas públicas y privadas del país, con el fin de hacer del entorno educativo espacios para la convivencia y la ciudadanía. Durante este primer año, el sector educativo ha avanzado en el fortalecimiento de la jornada única con enfoque de atención integral, promoviendo que los estudiantes cuenten con experiencias en torno al arte, el deporte, la ciencia y la tecnología para el aprovechamiento del tiempo escolar y el desarrollo de competencias socioemocionales que enriquezcan sus proyectos de vida. Con la Estrategia Nacional de Orientación Socioocupacional se ha acompañado adolescentes y jóvenes de media y capacitado a 413 docentes en 23 municipios. En los establecimientos educativos de Catatumbo, Montes de María y el Pacífico Nariñense, se está implementando una propuesta curricular para fortalecer los proyectos pedagógicos para la innovación y el desarrollo sostenible en la media técnica agropecuaria, mediante estrategias para el emprendimiento y reconocimiento del entorno productivo de la región. Mejorar la calidad de los aprendizajes y asegurar la trayectoria educativa completa para avanzar en la garantía del derecho a la educación de todos los niños, niñas y adolescentes es y seguirá siendo un compromiso del Ministerio de Educación Nacional. El Plan de Desarrollo Pacto por Colombia. Pacto por la Equidad reconoce a la educación como la herramienta más poderosa para promover la movilidad social, el cierre de brechas y para la construcción de un país más equitativo. El Ministerio ha trazado un camino y seguirá honrando su compromiso con la calidad de la educación de los colombianos.